Y la Secretaría de Gobernación y también la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaron que para refrendar su solidaridad con el pueblo filipino, el gobierno de México va a aportar un millón de dólares para la atención de los damnificados que dejó el tifón Hayan. De acuerdo a la ONU, la cifra de afectados por el meteoro asciende a 11.3 millones de personas, mientras que el número de muertos que se tiene hasta el momento es de 1.774, así como 2.000 heridos y 82 desaparecidos.